Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Netflix apuesta por la música con la integración de karaoke en la plataforma, esta vez junto al lanzamiento de la serie original la primera vez. La plataforma decidió sumar esta herramienta para que los usuarios interactúen con un elemento clave de la producción. Los artistas Manuel Medrano y Juliana son las voces detrás de la canción oficial que ya está disponible en formato karaoke y cuenta parte importante de la serie producida en Colombia. Mezclando elementos clásicos de la balada, el soul y el R&B, esta canción tiene todo lo necesario para atrapar al público, quienes podrán interpretarla en Netflix junto a Eva Samper y Camilo Granados, los personajes principales de esta historia, informó Infobae. Para acceder a esta nueva función los suscriptores deben buscar la serie, ingresar a la página principal del título donde está la sinopsis, ficha técnica y la sección de tráiler. En esta última se debe dar clic en el video temporada 1 teaser 2 la primera vez, donde iniciará el karaoke. Este anuncio abre las puertas a que la plataforma aproveche más canciones originales para que los usuarios interactúen de forma diferente con el contenido que se ha afianzado con el tiempo. Con la redacción de Arminda Rincón yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en Oromiga TV.